Hola amigos, en Argentina el bajo rendimiento de Salomón Rondón está dando de qué hablar, ya ser criticado por varios hinchas de River Plate y por periodistas argentinos. El comentarista de DirecTV Sports, Juan Pablo Varsky, escribió esto sobre el delantero, luego del partido entre River Plate y Atlético Tucumán por la Liga de Argentina. El rendimiento de Rondón en River es muy flojo y también lo ha sido con los titulares, no se vincula solo a su aporte en goles, el partido contra Huracán ha sido la excepción, lento sin lucidez ni técnica, en espacios reducidos para asociarse a un circuito, fallando por mucho en varias ocasiones claras, tampoco es eficaz en la presión, escribió el periodista, Rondón que acumula 15 partidos y 2 goles con el millonario. Matias Lacava marcó su primer gol en la Liga de Portugal, entrando al 65 y al 77 marcando así, en la derrota del Vizela 1-2 ante Pacos Ferreira. Continuando en Portugal, Miquel Villanueva jugó los 90 minutos con Victoria Guimarães, que ganó 1-2 a Marítimo de Jesús Ramírez, que no entró. En la Liga de Grecia, el portero titular del avionotinto Joel Graterol sigue sin ganarse la titular con el Panetolicos, que empató a 2, a diferencia de Juan Piañor que fue titular y jugó todo el partido. En la segunda división, Ruz Andrés Ponce marcó otra vez, ahora su sexto gol en el empate de Lacron Togliatti. En el brasileiro, John Chancellor sufre una lesión en el pie derecho, que luego tiene de baja con Curitiba que enfrentó al Sao Paulo, de acuerdo a Mario Sánchez. Mientras que Jefferson Soteldo como capitán asistió para el primer gol del Santos, y se lió por molestias a 61 en la victoria del Santos 3-2 contra América Mineiro. En la segunda división chilena, Luis Guerra marcó triplete en la victoria del Antofagasta, 6-0 contra Deportes Temuco. En la Liga MX, Eduardo Bello jugó toda la primera parte con Mazatlán, que fue goleado 4-1 por Chivas. En la MLS, Joseph Martínez, debido a su mal momento, se quedó en la banca con Inter Miami, que ganó 1-2. Junior Moreno jugó completo en el empate del Cincinnati contra New England, de Christian Macun, que no entró. El Portland Timbers del técnico Giovanni Zavarese, ganó 2-1. Jefferson Zavarino jugó completo con el Real Sadlake, que empató sin goles contra Seattle Sounders. En la Liga Fútbol, en el Rayo Zuliano contra Hermanos Colmenares, Luis Pazza el 22, marcó para el local. Jesús Yendis puso el empate definitivo al 45. Carabobo ganó 3-2 al Deportivo La Guaira. Carlos Sosa abre el marcador para el Granate al 12. Al 24 empató Gelmin Rivas. José Valsa el 36, puso en ventaja otra vez a Carabobo. Para La Guaira igualó César da Silva el 68, pero a Paulaza el 93, hizo el de la victoria para Carabobo, que saca a Caracas Fútbol Club de los puestos de Copa Libertadores, que mañana domingo se enfrenta a Angostura, sin Rupert Quijada y Fernando Aristegueta por lesión, y sin Saúl Guarirapa, Richard Celis y Santiago Rodríguez por sanción. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Gracias!